Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Hola, Martín. Estamos casi al final del año. Me contenta mucho escuchar eso. Pero vamos hacia el 2024. Será emocionante. El 25 será aún más emocionante. Creo que nos dirigimos a tiempos muy interesantes. Y tenemos un tema interesante nuevamente, porque la gente simplemente parece no... Entenderlo. No, no lo entiendo. Vamos a orar. Padre Celestial, es un privilegio trabajar para ti. Y le damos las gracias porque podemos estar aquí y le pedimos que por favor dirija esta discusión para que la verdad pueda llegar a la gente y que usted guíe nuestras mentes con el Espíritu Santo y que nos muestres lo que quiere que demos a las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el título es... ¿Es la CBDC, la marca de la bestia? Esa es la moneda digital del Banco Central. Hay tanta gente que cree eso. La marca de la bestia tiene que ver con la adoración, ¿no es así? Sí, es así. Y quiero decir que en varias ocasiones lo hemos mencionado. Hice un diagnóstico y todavía la gente no quiere aceptarlo. Todos dicen que es la moneda digital del Banco Central, el código de barras, como lo quieras nombrar. La vacuna fue la marca de la bestia en un momento, cualquier cosa, pero nunca llegan a la verdadera marca. Bueno, el único que puede definir la marca de la bestia es la bestia. Y la bestia ha dicho pertinentemente que es. Entonces, iremos a eso a medida que avanzamos. Ahora, Martín, la profecía es historia escrita de antemano, ¿no es así? Sí. ¿El diablo tiene una profecía falsa? Sí. Se llama planificación. Sí. Se llama planificar. Es escribir un guión y luego apegarse al guión y llamarlo profecía. Y luego, si alguien lo muestra, eso es conspiración. Oh, eso es una conspiración. ¿Eres un teórico de la conspiración, Martín? Creo. Sí, según su definición, sí. Pero toda la Biblia es una teoría de conspiración. Es decir, si lees el libro de Daniel, esa es la conspiración más grande jamás escrita. Ese es un problema. Hay una conspiración en marcha. ¿Y sabes qué? La conspiración fue descubierta. La reforma le quitó el velo y mostró exactamente quién está detrás de la conspiración. Sí. Y quitaron la venda de los ojos de todos y se la volvieron a colocar otra vez. Sí, es cierto. Una venda de lana sobre los ojos para que nunca vean de nuevo. Para que el mundo realmente no tenga excusas. Martín, miremos la historia del diablo escrita de antemano. Esta es la portada de Economist del 2012. Ahora tienen esta propensión a mostrar su planificación para los próximos años, etc. Y lo hacen bastante bien. Están como los Simpsons. Reyecciones muy precisas. Sí, y por supuesto. Economist sale bajo la bandera de los Rothschilds, que resultan ser los banqueros del Vaticano. En caso de que la gente no sepa qué es, pueden buscarlo en la enciclopedia católica. Ellos son los Rothschilds, los escudos rojos, que cuidan el dinero. Eso es lo que el ejército romano solía hacer y con qué iban a la guerra. Ahora no queremos entrar en cualquier gran detalle con esta portada. Ya hablé sobre todas las complejidades al respecto. Pero algo es muy fascinante, Martín. Si miras arriba, aquí ves un terrorista de Hamas. Allí, a la delta. ¿Es correcto, Martín? Correcto. Y luego hay una gran explosión en el medio. Y allá está Israel, también con una delta. Cuéntanos qué pasó allí, Martín, en el 2012. Sí, ¿no dijimos que creemos que esto fue planeado en cualquier caso? Bueno, dijimos eso en un video anterior, pero si dices algo así, te metes en problemas estos días, ¿no? Puedes incluso ser etiquetado como antisemita, si quieres decirlo. Si estás en contra del sionismo, que es básicamente solo una ideología política, entonces también te etiquetan como antisemita en estos días. Pero, digámoslo categóricamente, no somos anti-nadie. No. Ni somos antisemitas, ni somos anti-islamitas. Somos anti-ninguno, pero estamos a favor de la verdad. Y si esas organizaciones no tienen la verdad, porque Jesús es el camino a la verdad y la vida, entonces, lamentablemente tenemos que demostrar que no es bíblico, ¿cierto? Así que, Martín, en 2012, en esta foto, muestran un conflicto entre Israel y Hamas. Y están usando planeadores. ¿Sucedió así? Sí, motorizados. ¿Ah? Usaron planeadores motorizados. ¿No es eso increíble? Y luego tienes todo tipo de imágenes interesantes en las que no vamos a entrar, pero parece que el diablo está muy ocupado. Y los sistemas políticos están muy ocupados. Y, por supuesto, aquí tenemos el cambio climático, por supuesto. ¿Y quién está orquestando todo esto? Es el diablo. Bueno, acertaron. Acertaron. Pero, ¿a quién le da el diablo su poder y su gran autoridad? A la imagen de la bestia. Ok. Y, mientras tanto, tienes a Simon Cobble, por aquí, manteniendo a la gente ocupados con el teatro y la actividad. Así que, realmente, no ven lo que está pasando en sus espaldas. Sí. Que son todas estas tonterías que hay aquí. Tenemos todos los conflictos con Kim Jong-un y Putin. Y todos los que están aquí en una piscina de fuego. Y tienes factores económicos. Y luego tienes a los piratas informáticos aquí. ¡Mmm! Los ciberataques. Y los ataques cibernéticos. Y están apuntando a la dirección correcta. Sí. Están mirando lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Tenemos este tren. Y en este tren tienes al sistema bancario. El sistema bancario central. Y ahí tienes al diablo empujándolo. Tienen razón en eso. ¿Sí? Tienen razón en eso, absolutamente. Y no queremos entrar en todos los detalles. Pero parece que la glotonería por el petróleo es un problema importante. Y el mayor problema en Estados Unidos de América. Cuando se trata de ser un glotón de combustibles fósiles. Por lo que el cambio climático es muy importante. Necesitamos conflictos. Predeciremos que habrá un gran conflicto entre Israel y Hamas. Y los banqueros centrales estarán muy activos. Y la codicia está en el centro de todo. ¿Y quién usa estas palabras continuamente? Que el mundo es codicioso y que debemos protegernos contra el cambio climático. Que estos ejes malignos deben llegar a su fin. Que las monedas financieras deben coordinar. ¿Quién es el que propaga esto detrás de escenas? ¿Todo el tiempo? Por supuesto. Es la bestia. La bestia. Sí, Martin. Eres un teórico de la conspiración. Entonces el dragón le está dando su poder a la bestia. Sí. Y está creando suficiente confusión. Que los reyes del mundo eventualmente dirán. Entreguemos nuestro poder a la bestia. Sí, maravíllense detrás de ella. E implementemos su marca. La marca de mi poder eclesiástico es que he transferido la solemnidad del sábado al domingo. Sí. Así que si guardas mi día, entonces estás guardando mi ley. Y aceptando mi autoridad. Y en realidad me estás adorando. Así es. Pero si guardas la ley de Dios y guardas su sábado, luego reconocerás su autoridad y lo adoras. Así es también. Y si quieres hacer eso, usaré la moneda digital del banco central para recortar tu existencia. Así que para que quede claro, es una herramienta de la bestia. Ajá. Pero no es la marca de la bestia. Bueno, es un escenario muy interesante que la gente puede estudiar durante semanas y juntar todas las implicaciones. Pero creo que hemos dado básicamente la esencia de lo que está pasando aquí. Estas cosas están planeadas, por supuesto. Y todo este asunto, sobre todo esto, esta lava fundida y el calor que está generando alrededor y la reducción de la temperatura o limitarla a 1.5 grados, es todo un montón de tonterías. Es una cortina de humo. Sí. ¿Puedes divorciar cualquier cosa de la que hemos hablado de la adoración? No. Todo esto vuelve a la adoración. Por eso Satanás está de pie allí. Porque volverá a la adoración. Sí. Y están tratando de representarlo como malvado, pero en realidad lo están adorando. Es por eso que unen bien a estas personas que descaradamente adoran a Satanás. El Partido Comunista Chino está reescribiendo la Biblia. El proyecto de 10 años para reescribir la Biblia, el Corán y otros textos sagrados son parte de la tarea de Xi Jinping para hacer que los fieles sirvan al partido en vez de Dios. ¿Qué clase de filosofía es? Entonces, bueno, se trata del rey del sur, el secularismo y el ateísmo. ¿De dónde tendrá que salir? Sí, tiene que venir de debajo. Entonces el rey del norte, que es el papado, tendrá que superar esto. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, este sistema tiene que empezar a tambalearse. Y lo interesante es, ¿pueden reescribir la Biblia y el Corán? Pueden reescribirlo, pero no significará nada. No significará nada. Y especialmente la Biblia, que es la palabra inspirada de Dios. No puedes reescribirla, a menos que quiera ser parte del hijo de perdición. Así que esto tal vez también esté planeado. ¿Sí? ¿Crees que el papado le importe si la Biblia es reescrita? No. Porque ya ellos lo hicieron. Oh, cierto, se alegrarán, ¿verdad? Entonces, ¿este es un aliado para ellos sentados en la misma mesa o es un enemigo? Les ayudará mucho. En una negociación secreta en el 2018, el Vaticano acordó permitir que el Partido Comunista Chino seleccionara obispos católicos en China, supuestamente a cambio de vagas garantías de seguridad para algunas congregaciones católicas que fueron inmediatamente abrogadas. ¿Existe una tensión entre la religión y China? Sí, hay mucha tensión, pero también hay cooperación. Bueno, ahora dime, Martín, Islam, ¿eso se adhiere al Corán? ¿Es parte del rey del sur o del rey del norte? ¿Del rey del norte? Sí, porque es parte de Babilonia, ¿no es así? Sí. Es parte de Babilonia, ¿pero quién es el rey en Babilonia? El papado. El papado. Así que si el papado es el eje central y todo el libro del Apocalipsis está dedicado a él, sus maquinaciones, entonces va a demostrar que la adoración debe ser desviada hacia él, ¿verdad? Así es. ¿Vemos esto en actividades sobre el cambio climático? Oh, definitivamente. ¿Vemos esto en la política? En la política todo está empezando a unirse hasta ese punto. Ok. Ahora, los budistas tibetanos están intentando hacer frente a la coerción del PSC, pero Beijing responde que incluso el Papa Francisco, líder de la poderosa iglesia católica, acepta su autoridad sobre el liderazgo de la iglesia. ¿Crees que eso es verdad? ¿O es un lavado de ojos? Sí, todo es parte del plan. Parte del juego para que parezca que hay un conflicto de intereses, Martin. La Biblia dice que la América Protestante le dará su poder a la bestia. ¿Es esa una alianza religiosa? Sí. ¿Es la América Protestante una organización cristiana si se llaman a sí mismos América Protestante? Sí, supuestamente. Supuestamente la iglesia y el Estado deberían estar separados, pero si esta va a suceder, la iglesia y el Estado deben unirse nuevamente, ¿verdad? Todo esto es parte del guión continuo histórico, bíblico, que es profecía. Profecía real. ¿Sí? Entonces debemos asegurarnos de ver que estas cosas están sucediendo. Más jóvenes estadounidenses se preparan apocalípticamente para las elecciones del 2024. El sistema no es tan estable como asumimos. ¿El mundo se da cuenta de que algo está pasando? Sí, y están emocionados porque tuvieron una no tan agradable llamada de atención previamente cuando la pandemia los años anteriores. Bien, los estadounidenses más jóvenes parecen ser los que más se están preparando para un escenario de desastre hacia el 2024. Con todo desde pandemias globales hasta las próximas elecciones presidenciales en sus mentes. Una encuesta realizada por Finder.com a principios de este año encontró que el 39% de los millennials estadounidenses y el 40% de la generación Z informaron gastar dinero en preparación para desastres en los últimos 12 meses. En comparación con solo el 29% de los estadounidenses en general gastaron dinero en preparación para emergencias. En mi trabajo veo personas más jóvenes preocupadas por la repetición de un evento como el COVID y los tipos de interrupción que puede traer a la vida diaria. Profesor Chad Hudsonstone de la Universidad de Antropología del Sur de Illinois lo dijo a Fox News Digital. La pandemia del coronavirus parece haber abierto un nuevo mercado para la industria de preparación. Lo que realmente les preocupa también es la agitación política. Tal vez incluso una guerra civil. Así es. Así que tienes los candidatos, pero es posible que pueda haber un choque muy serio en esta elección. Bueno, están trabajando muy duro para lograrlo. Así que Martín, todo parece estar preparado para una gran explosión. Irán acaba de advertir, así como Turquía, que ya han tenido suficiente. Y es interesante cómo han exagerado este aspecto religioso. Es tan sorprendente para mí. Leí que uno de los legisladores del parlamento turco acaba de criticar a Israel y dijo que Dios los juzgaría por lo que estaban haciendo. Y al instante, Martín sufrió un infarto y cayó al suelo en la asamblea. Le dieron reanimación cardiopulmonar, se lo llevaron rápidamente para la... Pero bueno, la idea es... Estás haciendo esto y ellos están jugando esto con ambos lados. Hay otra. Una universidad de Estados Unidos que acaba de perder un partido de baloncesto por 108 o algo así como A6 o algo por el estilo. Un triunfo fácil realmente enorme. Y la multitud LGBT dijeron que es por tu legislación cristiana. Porque estás diciendo que... Sabes que Dios instituyó un hombre y una mujer. Por eso perdiste ese juego de esa manera. ¿No es esto ridículo? Exactamente. Pero como dijiste, están levantando la voz. Ajá. ¿Ves que quieres hacerlo y es en ambas formas? Si hablas en contra de Israel, caerás con un ataque al corazón. Juicio instantáneo de Dios. ¿Perdes un juego de baloncesto? Juicio instantáneo de Dios. Están usando la dialéctica hegeliana. Y frotando sus dos filosofías entre sí. Hasta que... Exploten. Y creo que no estamos lejos de la explosión. Sí, y mientras tanto, estamos hablando de no comprar, no vender y un 666. Y no nos damos cuenta de que se trata de adoración. Muy bien, Martin. ¿Cómo es que Robert Kennedy encaja en este marco? Sí, porque es candidato presencial de los demócratas. Pero, ¿cuál es su filosofía? ¿O cuál es su creencia? Ahora, es interesante que no tiene muchas posibilidades. Pero su filosofía atrae a algunas personas. Es una especie de conservador por un lado y liberal por el otro. Tiene un pie en ambos. En ambos campos, ¿cierto? Es verdad, porque a gran parte de la derecha conservadora realmente le gusta lo que él, especialmente en medio del COVID, fueron muy buena fuente de lo que tenía que decir. Correcto. Ahora, algunos están diciendo que si se mantiene en la carrera como está ahora, puede poner una mella en el éxito de las encuestas demócratas. Y eso favorecería la campaña de Trump. Algunos dicen que debería declinar, pero es interesante que se quedara allí. Sí, pero se presenta como independiente, por lo que eso realmente les dará a los demócratas. Sí, sí puede. Sí puede obtener una cantidad de votos que debilitará la votación general para los demócratas, que ayudaría al giro hacia la derecha. De lo que hablas es que soy un gran admirador de Carl Jung. Y nosotros tenemos el mismo cumpleaños, entonces es una sincronicidad. Y entonces, te escuché hablar sobre que Carl Jung te ayuda a despertar espiritualmente o a reconectarte espiritualmente. ¿Puedes hablar un poco sobre esto? Bueno, primero que nada, sabía que necesitaba tener un realineamiento espiritual. Y los 12 pasos están estructurados para inducir a un despertar espiritual de un tipo u otro, ¿sabes? Muy personalizado. No hay cosmología, no hay religión, pero hay, ¿sabes? Básicamente te alienta a un... Ellos hacen que te facilite el camino para encontrar tu propio camino espiritual. Tu propia relación con un Dios cualquier que seas tu razonamiento. Hablas de rendición. Nunca entendí lo que eso significa hasta que leí a Carl Jung y comencé a experimentar mi inconsciente. Y sabes que habla de eso, de lo que estamos conscientes. Conscientes es solo la punta del iceberg, de quienes somos realmente y que la mayor parte de lo que somos es inconsciente y que alcanzar la iluminación no es aprender algo nuevo, sino hacernos conscientes de la oscuridad. Fui criado en un ambiente muy, muy profundamente religioso. Cuando cada vez que él estaba en casa nos leía, ya sabes, cuando estábamos en la cama. Él nos leía la Biblia, historias. Entonces, yo fui a escuelas católicas, escuelas jesuitas, fui a las monjas y a una escuela de cuacros. Bueno Martín, esto te da una idea de la espiritualidad y dónde viene, ¿cierto? Sí, creo que podemos decir que no estamos denigrando al hombre. No. Es solo una observación para ver. ¿De dónde viene? Bien, fue criado católico, se crió en colegios jesuitas, incluso fue a los cuáqueros, que casi es una especie de movimiento de carne santa con efusiones y manifestaciones del Espíritu Santo, entre comillas. Y, ah, esta es la espiritualidad de la que estaba hablando y ellos usan a Carl Jung. ¿Sé que has tenido conferencias anteriores sobre Carl Jung? Sí, Carl Jung recibió sus revelaciones bajo la influencia de las drogas y habló con entidades espirituales y de aquí es donde viene su espiritualidad. Ahora, para hacer esto un tema de estudio e introducirlo en tu vida espiritual, es exactamente lo mismo que los ejercicios de Loyola. Sí, ejercicios de formación espiritual. Formación espiritual. Y esas son actividades rituales que realizan frecuentemente, mejorándolos con sustancias. Por eso muchos sistemas religiosos en realidad no pueden funcionar sin marihuana, por ejemplo, porque necesitan para abrir un canal a una conciencia superior, que por supuesto es nada menos que posesión demoníaca, si hablamos de manera directa. ¿Sí? Dios no quiere eso. Si quieres una relación con alguien, hay que drogarse para lograrlo. No, lamentablemente eso es lo principal que el mundo te dice, pero Dios sí quiere que tengas una relación con él. No, no de esa forma. Dios quiere que tengas la mente clara cuando decidas por él o contra él. ¿Quieres tener una relación personal? ¿Quieres caminar con Dios? ¿No quieres sentarte en círculo fumando o achís para tener una relación? Porque entonces tendrás una relación con demonios. Esa es una forma muy directa de decirlo, pero así es como es este asunto. En el fondo, la espiritualidad entra en la política de manera importante. No importa en qué lado del espectro estrés. Definitivamente, inconfundible. Ahora, algunos estados como Francia dicen que ninguna iglesia y estado deben ser totalmente separados. Esto viene de la revolución francesa, por supuesto. Sí, casi su religión es casi secularizo. Así es. Ahora, en los Estados Unidos de América, esta ideología de la revolución francesa se impuso rigurosamente en la separación de la iglesia y el estado. Hay voces que dicen que esto tiene que desaparecer. Ahora, Francia sigue siendo el país incondicional, ¿cierto? Es interesante que Francis Emmanuel Macron haya sido golpeado por todos los bandos en disputa sobre el secularismo. Emmanuel Macron ha sido acusado de traicionar a la República Francesa tras participar en una ceremonia judía dentro de su residencia oficial. En un país donde la separación de religiones es en sí misma una religión, el encendido de una vela de Hanukkah fue inmediatamente denunciado por los políticos, tanto de derecha como de izquierda. Porque dijo que ahora está participando en una reunión de experiencia religiosa. Y eso no está en línea con la separación de la iglesia y el estado. Ahora, es tendencia jesuita, ¿no es así? ¿Sí? Así que no puedes escapar de eso, ¿no? Kennedy, ¿fue tendencia jesuita? Sí, no puedes escapar de eso. Si vas al lado de Donald Trump, ¿están entrenados para los jesuitas? Sí. Sí, del otro lado, ¿están entrenados por jesuitas? En todas partes, en todas partes. Por lo que la bestia está involucrada, por supuesto. Sí, la bestia está involucrada, la bestia del abismo sin fondo. Llamémosla por su nombre, es el líder. Es el papa, el hijo de perdición. Sí. ¿Por qué haría esto? ¿Es para empezar a rascar en la superficie? Con seguridad. ¿Por qué está visitando al papa? ¿Por qué está haciendo todas estas afiliaciones religiosas? Está bien, ahora, si renunciaran a eso y le dieran su poder a la bestia, ¿no sería ese el fin de la separación de la iglesia y el estado? ¿Y lo van a hacer? Sí. ¿Los diez reyes van a darle su poder a la bestia? Sí. ¿Y son los diez reyes los poderes de Europa y sus afiliados que se han estado expandiendo como Estados Unidos y todos los demás países? Sí. Y de hecho, como lo hemos mostrado, muchos de nosotros lo hemos hecho. Ok. Advertencia para el administrador de Biden. A medida que Europa se inclina hacia la derecha y la migración sin restricciones. Ahora, el problema con la migración es doble. Número uno es atraer personas que se volverán dependientes del estado en gran medida. Sí. Particularmente al inicio. Pero el otro problema es ideológico. Sí. Ahora, muchos de los disturbios que están teniendo lugar son, por ejemplo, pro jamás. Correcto. Entonces, ¿volvamos a incorporar un elemento religioso? Seguro. Quiero decir que es una muy buena estrategia. Muy bien. Y luego el otro lado dice que si dices algo contra Israel, caes muerto. O tienes que renunciar a tus puestos en la universidad. Y tienes un gran... ¿Quién es? Es un choque entre dos y tres. Sí. La dialéctica hegeliana está funcionando. Muy bien. ¿Puedes divorciar la religión del tema migratorio? No. No. Entonces, algunas de estas personas que se están mudando a la derecha en Europa también critican el Corán. Sí. Ahora, en Dinamarca estaban quemando el Corán y acaban de promulgar una ley que lo prohíbe. Entonces, ¿es una religión? Está en todas partes. No está desconectada de cualquier cosa. Ya sea política, la inmigración, del cambio climático, religión... En todas partes. Ahora, la unión de sistemas religiosos sería... Babilonia, ¿verdad? Correcto. Bajo el liderazgo del papado. Es decir, el rey del norte. ¿Hay un conflicto entre el rey del norte y el secularismo? Sí. ¿Hay un conflicto entre el rey del norte y el sur, entonces? Correcto. Así es. La sorprendente victoria electoral de finales de noviembre en los Países Bajos del apasionado político Geir Wheeler ha provocado un cambio político y radical y podría alterar el panorama político europeo. Wheeler, el llamado Donald Trump holandés, busca una coalición para gobernar el país del norte de Europa de casi 18 millones de personas. Ha habido algunos signos reveladores importantes de que parte de Europa está cambiando hacia una cultura política más conservadora. Mencioné que Italia y España se están moviendo en esa dirección. Suecia se está moviendo en esa dirección. Parece haber una tendencia. Sí, definitivamente. Una tendencia religiosa, si se puede decirlo así. Sí, y al mismo tiempo están tratando de lograr la paz entre el Islam moderado y la cultura occidental y Grecia. Es muy interesante en ese aspecto. Por lo que hay conversaciones entre Turquía y Grecia para calmar los sentimientos después de todo. Son países de la OTAN. Sí. Muy interesante, pero la conclusión es que hay un cambio hacia la derecha. Y un cambio hacia la derecha en pensamiento significa darle poder a la bestia. Es eso exactamente. Eso es lo que significa, ¿cierto? Martin, entonces vimos a Simon Cowell allí en esa foto de The Economist. Y detrás de él estaba lo que está sucediendo en el escenario mundial. Y él mantenía a la gente entretenida, ¿sí? Por un lado, ¿crees que el entretenimiento al mundo jugara un gran papel en cambiar el sentimiento? Sí, sabemos que es así. El teatro jesuita también. Lo hacen ellos. Las celebridades todavía tienen influencias. Sí, de hecho, mucho. ¿Qué pasa con esta joven Swift y su romance con la estrella del fútbol americano? Bueno, es algo que todo el mundo está admirando y miles de millones están fluyendo hacia las arcas. Sí. Es sorprendente lo que el mundo del entretenimiento puede hacer, ¿cierto? Bueno, hemos mostrado numerosas citas que probablemente sean una de las herramientas más poderosas que Satanás puede usar. Así que si tienes una avalancha de figuras del mundo del entretenimiento que se apresuran hacia el Papa, ¿eso también cambiaría sentimientos? Por supuesto, tenemos que tener que recibir sus órdenes de algún lugar. Está bien, echemos un vistazo. Durante su habitual audiencia general de los miércoles, el Papa tuvo una visita inesperada con Arnold Schwarzenegger. Es un placer conocerlo. Quería venir aquí y decirle muchas gracias por protegernos y debemos comunicar la importancia de, no solo la importancia del cambio climático, sino también acerca de cómo muchas personas mueren cada año por causa de la contaminación. Siete millones. Muchas gracias. Gracias. Es un gusto conocerle. Es un gusto conocerle. Esta es mi esposa. Buenos días, Santo Padre. ¿Mis hijas? ¿Tres? Tres. Las tres marías. Gracias. Y mi hermano Frank. Buenos días, Scarlett. Buenos días, Esteban. Y mi hermano Frank. Muchas gracias por tomarte el tiempo de tu agiteado día. Crecimos con tus películas. ¡Guau! ¿Listo? ¿Boxeamos? Sí, ¿listo? Es grandioso. Lo aprecio mucho. Durante 11 años esto es algo que he intentado hacer y sabes que tienes que pasar por todos estos caminos diferentes y lo hicimos de una manera diferente y lo siguiente que supe fue que estaba en Roma. Mi hija y yo queríamos decirle gracias por todo. Eres muy importante. No tan importante como tú. No sé qué significa todo esto, pero sé que me siento mejor porque siento que le gusto a alguien ahí arriba. Esa es la mejor manera en que puedo decirlo. ¿Están los héroes adorando al Papa? Sí. Dios les está sonriendo porque van al Papa. ¿Cómo lo tratan? ¿Qué es lo que dicen? Que es asombroso. Muy importante. Maravilloso. Sin él, el mundo no podría existir. La Biblia lo llama hijo de perdición, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Esa es una forma de hablar bastante seria. Es una forma de hablar muy seria. Y él es el jefe del sistema bestia. Y el dragón le da su poder. El dragón se siente detrás de él. Bien. El Papa Francisco pide el fin de combustibles fósiles en la COP28, en Dubái. El Papa apoyó con todo su peso al llamado al fin de los combustibles fósiles en un mensaje entregado aquí en la COP28. Ahora, estaban discutiendo de una manera y de otra. Y luego sacaron una resolución que no fue muy fuerte en materia de combustibles fósiles. Después de todo, se llevará a cabo en Dubái. Por lo que el petróleo es un tema muy importante. Y el gran glotón de los Estados Unidos está devorando todo el petróleo. No las otras naciones. Ni China, que está importando todo nuestro carbón aquí desde el sur de África. Y quemarlo como loco. A pesar de que es el mayor contaminador de todos. Son los Estados Unidos el glotón. Y debe obligar al mundo a aceptar una cosa u otra, ¿cierto? Sí. Muy interesante. Ahora, por supuesto, acaba de presentar su resolución final. Y todo el mundo está aplaudiendo que debe haber un abordaje serio de los combustibles fósiles. Y el año que mencionan es 2025. Me parece interesante porque Alice Bailey dice que ese es el momento en que habrá una manifestación de la jerarquía. En otras palabras, Satanás y sus demonios se manifestarán. Sí. Según Alice Bailey. Bueno, según The Economist también. Que estaba orquestando el cambio climático. Pequeña computadora allí. Todas las cosas. El diablo. El dragón. Pero vendrán como un ángel de luz, ¿cierto? Sí. No lucirá así. No. En 2024 se llevará a cabo las elecciones. 2025. Y luego tenéis ese documento enorme de más de 900 páginas del sistema político. Y de cómo se verá el paisaje del proyecto. Proyecto 2025. Proyecto 2025. ¿Se encuentra la legislación dominical allí? Mucho. Ni siquiera son términos inciertos. Está muy bien expresado allí. Planteado. Dice que por defecto es domingo. Por defecto es domingo. Por defecto será domingo. ¿De quién es esa marca? De la bestia. La bestia. Así que Martin, el CBDC, el sistema digital 666, ¿es la marca de la bestia? No. Es una herramienta para implementar la marca de la bestia. Está bien, porque solo la bestia puede decirnos cuál es su marca. Y como hemos mencionado, ha dicho claramente que su autoridad está por encima de la piblia. Y la prueba es mover el sábado al domingo. Así es. Por lo tanto, al reconocer su autoridad, estás adorando a la bestia. Es un tema de adoración. Y si te ponen la presión económica y tú te rindes, entonces recibes la marca en la mano. O en la frente. Bien. Si crees que tienes razón, la tienes en la frente. Sí. Pero si te resistes, ¿tendrás agitación? Oh, de seguro. ¿Habrá un tiempo de angustia? Como nunca fue. ¿Cuál es la promesa de Dios para este tiempo? Que protegerá a aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Está muy bien claro en la Biblia. Se trata de los mandamientos de Dios. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen derecho al árbol de la vida. No importa cuánto Roma ha tratado de cambiar esos versos y hacerlos decir otra cosa. Eso es lo que dicen. Está bien. Entonces el hombre detrás de escena, el que sin el mundo simplemente no puede vivir, es el poder de la bestia, el papado. Ahora, lo que hemos dicho consistentemente de que todo el tema climático es un montón de tonterías, da la minúscula cantidad de CO2 en la atmósfera. Y lo que una pequeña erupción volcánica puede hacerle al CO2, que hasta ahora supera cualquier cosa que esté sucediendo en el mundo. Por cierto, ¿hay numerosas erupciones? Sí. Actualmente. ¿Hay numerosos terremotos actualmente? Sí. ¿Es uno de los signos de los últimos días? Son signos de los últimos días. La Tierra está realmente contra todo esto. Está bien. ¿Y qué dice la ciencia real y no la falsamente llamada ciencia? La ciencia real dice, no es el cambio climático lo que está provocando olas de calor este verano. Pero nadie quiere explicar por qué. En los años 1930 el índice de olas de calor del gobierno fue cuatro veces mayor. Interesante. Los investigadores del gobierno han estado siguiendo las olas de calor durante más de 100 años. Según datos Programa de Ciencias del Cambio Climático de Estados Unidos, que la Agencia de Protección Ambiental ha puesto a disposición el informe anual de las olas de calor para los 48 estados contiguos fue sustancialmente más alto en la década de 1930 que en cualquier momento de los últimos años. En algunos años de la década de 1930 fueron cuatro veces mayor o incluso más. Martín, están diciendo tonterías. Sí, porque al mismo tiempo escucharás ahora, oh, es un récord, olas de calor y todo eso y luego vas a mirar los datos. Y aquí tienes los gráficos y tienes los años y ves dónde estaban realmente los picos y esta es una agenda. Y en parte, está bien, ya hemos mencionado muchas veces antes, hay algunos sucesos extraños en el clima, pero creo que muchos de ellos están planificados y manipulados. Sí, pueden poner un ala delta allí y muestran lo que va a pasar más de una década después. Podrán usar sus instalaciones para cambiar el clima. Y una vez más, ¿quién está parado en esa imagen? El diablo. Él está controlando todo. Y ha estado estudiando esto durante décadas y puede barrer la cosecha como lo hacía en los tiempos de Job. Y lo hemos dicho. Y no tendremos que repetirlo muchas veces, pero las mentiras son mentiras. Y la Biblia dice, seguramente, hemos heredado mentiras. Y el diablo era mentiroso desde el principio y le ha dado ese poder a la bestia que nos ha estado mintiendo desde el principio. Diciendo que la salvación viene por el sistema y no por Cristo. La salvación viene por su tradición en lugar de la palabra. Y cuando eso quedó expuesto, introdujeron la contrarreforma que está basada en mentiras. Y la gente se está tragando las mentiras de un falso Mesías que va a venir. Y un anticristo que va a estar en un templo de piedra cuando estemos construyendo un templo espiritual. Todo el sistema se basa en mentiras. Él era un mentiroso y sus defensores son mentirosos. Sí, son de su padre el diablo, que es un amante mentiroso desde el principio. Está bien entonces, Martín. Cuando la moneda digital del Banco Central entre en vigor, esa no es la marca de la bestia. No, no tiene nada que ver con la adoración real. Es solo una herramienta para implementarla y hacerla cumplir. Para obligarte a hacer lo que ellos quieran. Ahora hagamos que estos caballeros nos digan cuáles son sus planes. Y la última nota que haré es que si piensan en los beneficios del dinero digital, existen potenciales de enormes ganancias que podrían obtener. Como dije en mi libro, sostengo un mundo potencialmente mejor. Y algunas personas podrán verlo como un mundo más oscuro, donde el gobierno decide qué unidades de dinero del Banco Central se pueden utilizar para comprar algunas cosas, pero no otras que consideren menos deseables. Y cumplirá con la ley. Eso es lo que hará esta plataforma. Así que si alguien dice que hace algo ilegal, entonces será suspendido. Si no hacen algo ilegal, entonces es posible que hagamos todo lo posible para evitar cualquier tipo de prohibición permanente, a menos que alguien haga algo fundamentalmente ilegal. Pero no lo sé. No lo estamos intentando. Solo estamos tratando de mantenernos fieles a la constitución de los Estados Unidos en unidad a las leyes del país según lo decidido por los ciudadanos. Need Zero, ¿quién habría pensado que impondrían multas si no cumplieras? Al igual que en lo último desarrollo, podríamos ser multados o criminalizados si no aceptamos las actualizaciones que nos obligan a realizar, principalmente a nuestra costa. Así lo dicen. Por ejemplo, si incumple las normas para reducir su consumo de energía, podría enfrentarse hasta un año de prisión y multas de hasta 15.000 libras esterlinas. O si no envían la información correcta de lo que está utilizando, también podrían ser perseguidos por facilitar información falsa sobre eficiencia energética o por la obstrucción de una autoridad de aplicación. Muy bien, estas son las amenazas y los rumores del sistema. ¿Significa esto que te van a obligar a hacer algo? Sí, entonces, por ejemplo, el rey de la libertad de expresión, Elon Musk, también dijo que tendrán que estar haciendo algo centrado según las leyes del país. Así que una vez que la ley del país cambie, censurarán en consecuencia. En consecuencia, y así como el otro chico al principio dijo, la moneda digital como está ahí para coaccionarse, coaccionarte o para obligarte a que ellos puedan decidir si quieren o no. Puedes usar tu dinero en ciertas cosas o no. Y luego, como también hemos visto antes, si no cumples, si su huella es demasiado grande, pueden desconectar tu dinero. ¿El domingo se convierte en parte de la huella? Eso es lo que ya está en laudato sí, y en el nuevo que hizo el Papa. Así que te sugiero que empieces a practicar, así que ya no respires los domingos. Sí. Para que no tengas huella. Sí. Así que así de ridículos son. Por supuesto, este tipo de censura y coerción. ¿Quién es el maestro de todo? ¿Quién ha estado practicando eso durante milenios? El papado. El papado, ¿verdad? ¿Censuran? Oh, seguro. ¿Censuran la verdad? Todo el tiempo. Incluso toda la Inquisición surgió debido a esto. De censurar la verdad. No estaba permitido citar la Biblia, no estaba permitido poseer una Biblia. Si lo hacías, te perseguían. Así que si crees la Biblia hoy, ¿qué entonces? Entonces estás en problemas porque eres fundamentalista. Eres fundamentalista. Estoy tan orgulloso de creer en la Biblia. Estoy tan orgulloso que me llamaran fundamentalista. Porque ellos son contrarios a todo lo que está en la palabra. Absolutamente. TikTok promete un millón de dólares en la COP28 para luchar contra la información errónea sobre el cambio climático. Mientras las audiencias globales de TikTok participan en conversaciones sobre el clima, la plataforma reconoce un riesgo creciente de información errónea. Durante la COP28 en la ExpoCity, Dubai, Ian Gill, jefe global de sostenibilidad en TikTok, compartió información sobre la respuesta de la plataforma al desafío. TikTok ha presentado una iniciativa de un millón de dólares dedicada a abordar la información errónea sobre el clima, colaborando con Verified Climate, un programa conjunto de las Naciones Unidas, y su propósito. ¿Están propagando agendas pro cambio climático o anti? Definitivamente pro. Pro. Y están poniendo dinero sobre la mesa para asegurarse de que no haya información errónea. Así que si tomamos como ejemplo lo que sucedió durante la pandemia, esta voz opositora fue totalmente silenciada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasará? Porque la narrativa de las Naciones Unidas con quien están trabajando definitivamente no son las que les hemos mostrado antes, las que la ciencia en realidad muestra, que no hay nada. Así que si muestras esos gráficos de la década de 1930, se clasificaría definitivamente como información errónea. Definitivamente. Ahora bien, ¿no es sorprendente que alguien pueda tomar hechos históricos y barrerlos bajo la mesa? ¿Sí? ¿Quién es el experto en eso? ¿No es Roma también? Exactamente. Ahora Martín, si dices algo lo suficiente, la gente se convencerá de que en realidad es cierto. Repites una mentira una y otra vez y eventualmente se convierte en verdad. En la mente de la gente. En la mente, sí. Entonces, ¿cuántas personas realmente creemos que esta moneda digital y el 666 están asociados con la marca de la bestia? Bueno, millones. Está bien, echemos un vistazo a algunos de los jugadores de Berkeley y veamos qué dicen. Que un día en el futuro, todo será rastreable. Así es. Y es ahí donde sabes que aquí es donde aquí es donde he sido creado como episcopal y el libro de Apocalipsis, como cristiano, lo vas a leer. Aquí es donde me asusto porque es demasiado parecido a la marca de la bestia. Es demasiado parecido. Exactamente como lo dice. No podrá comerciar, no podrá hacer nada a menos que tengan la marca, a menos que lleves la marca antes. Así que, ¿qué es esto en ese término? ¿Cómo está descrito la marca de la bestia en la Biblia? Deberíamos leerlo porque creo que estás en algo. La marca de la bestia es como si no pudieras hacer nada. No puedes vender. Quiero decir, es así. Si eliminas la capacidad de comerciar moneda de forma privada, ahora puedes, ahora estás controlado, estás monitoreado. También hace que todos, tanto pequeños como grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, estén marcados en la mano derecha o en la frente para que nadie pueda comprar ni vender a menos que tengan la marca characma. Characma, characma, traducido como marca de la bestia en Apocalipsis 1316, también puede significar cualquier marca grabada en un documento monetario o moneda impresa o estampada. La marca de la bestia se interpreta de manera diferente en los cuatro puntos de vista principales de la escatología cristiana. Ahora, ¿notaste el error fundamental en su argumento? Nadie puede comprar o vender a menos que tenga la marca. Sí, eso es escritura, exactamente. Por lo que comprar y vender no puede ser la marca. Sí, porque solo puedes comprar y no comprar y vender si tomas la marca. Por lo que la marca no tiene nada que ver con la compra y venta, es solo un medio para implementar la marca. Entonces, están equiparando la compra y venta de la moneda digital con la marca. No, porque eso entra en vigor si tú te niegas a recibir la marca. Sí, y debemos recordar esto, Joel Rogan, y vamos a mostrar que los otros también tuvieron una gran audiencia de millones de personas. Por lo que son muy influyentes. Así que echemos un vistazo a otros que mueven y agitan como Glenn Beckett, por ejemplo. Nadie sabe el tiempo, ya sabes, a todos nos lo han dicho, pero, quiero decir, si no lo has hecho, si eres cristiano y al menos no has pensado en que tal vez hay mucha profecía cumpliéndose aquí, tal vez este es el momento. Sabes, hablé con Pat esa mañana y me dijo que siempre pensé que sería más que obvio. Si este es el tiempo, sabes que la marca de la bestia es CBDC, no sé, ¿qué es? Podría ser cualquier cosa, y algo dijo que siempre pensé que sería más claro, pero no es así. Tal vez se vuelva más claro, pero puedes distinguir entre el bien y el mal. La mayoría de las personas aún pueden hacerlo. Aunque muchos escuchan una hora de transmisión, muchos no pueden. El mismo error, ¿cierto? El mismo error. Ya ves, no pueden y tal vez sea ignorantes porque estoy seguro que mucha gente les está diciendo la verdad. Ojalá alguien les diera el conflicto de los siglos. Bueno, creo que Glenn ha reconocido que ha recibido más de 500 copias en el transcurso de los últimos años. Bueno, desearía que lo leyera. Desearía que lo leyera. Entonces, armarías el rompecabezas completo. El rompecabezas es muy distinto. Es una cuestión de adoración. Y si es una cuestión de adoración, entonces también es una cuestión de obediencia. a los requerimientos de Dios. Sí. En contraposición a los requerimientos de la bestia. Y la bestia tiene que estar en rebelión contra Dios. Exactamente. Y la cosa es que, sabes, que algunas de estas personas como Glenn simplemente dijeron que todos deben empezar a darse cuenta de algo que está sucediendo. De algo que está sucediendo. Y muchas de las cosas que intentan juntar tienen sentido. Pero solo deben conseguir la parte final, la cereza en la cima. Y entonces todo tendrá sentido. Y pueden ser voces muy fuertes para la verdad. Ahora, Alex Jones ha estado en muchos problemas. Y es muy interesante que vuelve a X cuando fue baneado originalmente. siempre y cuando se adhiera a las reglas y las leyes del Estado. ¿Sí? Así que escuchamos esto. Podrás cuidar a tu familia y eres independiente. Tienen que destruir todo eso. Porque el resto del mundo aspira a eso. En su lugar quieren ciudades de 15 minutos. Banco Central, monedas digital, quieren todos estos sistemas que rastrean y rastrean todo lo que haces en los puntajes de crédito social. Y vuelves a preguntar ¿por qué harías eso? Porque se trata de romper nuestra voluntad. No quieren que la gente expire a tener sociedades libres. ¿Sí? Hay mucho desperdicio. Hay decadencia, hay problemas, pero hay libertad. Quieren entrenarnos para vivir con racionamiento de carbono, racionamiento de alimento, un mundo muy distópico. No poseerás nada. No tendrás nada y serás feliz. Estos son citas. Tengo que decir, apuesto a clase ahí. No sé cuánto tiempo llevamos en esto, como si estuviéramos escuchando esto. Incluso yo mismo estoy pensando en no puedo creer que estoy asistiendo con la cabeza con Alex John y diciendo que tienes toda la razón. ¿En qué te equivocas? Tienes que adorar a la bestia, que puede ser vista por todos en la tierra al mismo tiempo. Describe estos grandes hologramas que tienes que mirar y adorar y te dice qué hacer y cómo vivir. Y dice que los hombres se convierten en mujeres y las mujeres se convierten en hombres y los niños son atacados por sus padres. Y no hay nada más malvado que se esté inventando. Y describe todo lo que está pasando ahora. Y dice cuando lancen esto, tienes que adorar a este gobierno mundial. Tienes que adorar al sistema y hacer exactamente lo que te diga o no te permitirá comprar ni vender. Por lo que si la gente cree en la Biblia o no, cree en el apocalipsis o no, se está manifestando ahora. Yo no veo mentira en eso. No creo que yo sea cristiano, pero no creo que necesites serlo para llegar exactamente a la misma conclusión. Hablan de la bestia, hablan de la adoración de la bestia, pero se concentran en el control. Que es solo un método. Es solo un método. Es solo parte del otro lado. Hay dos lados que en realidad controlan. Detrás, sabes que el papado está detrás de esto, pero ambos lados, los globalistas, como ellos lo llaman, y los otros que parecen ser los héroes son todos parte de esto. Y pierden el punto central, que es la adoración. Y la Biblia es muy clara. ¿A quién obedeces? ¿Sí? Es a quién en realidad le estás rindiendo homenaje. Eso es adoración. Así que, Martín, si tan solo lo supieran juntos. Pero no es sorprendente que en todos estos grandes programas de entrevistas o podcasts están hablando de lo mismo. En todas partes, incluso en las noticias, están hablando de esto. Así que, definitivamente, estamos en un lugar de la historia en el que no hemos estado antes. Correcto. Así que, simplemente porque dijimos que todas estas personas deberían recibir la gran controversia, si no quieren leerla, ¿podemos leer una parte para ellos? Leamos. La marca de la bestia. Cuando la observación del domingo sea impuesta por ley, ¿o será bajo los efectos de la religión y el cambio climático? Sin duda, definitivamente. Y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces quien trasgreda el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma la marca de la bestia. Y sólo cuando la cuestión haya sido expuesta así las claras ante los hombres a ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Aún no la reconocen, no. Entonces no han recibido la marca de la bestia, no. Pero si es claro y empiezan a entenderlo y aún así deciden por la bestia entonces reciben la marca de la bestia. Entonces, ¿qué nos dice esto? Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Todavía debemos predicar, debemos predicarnos y debemos llegar a estas personas y tratar de mostrarles la verdad. Ok, continuemos. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los postreros días. Según de Tesalonicenses 2, 3 al 4, forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines. Pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Declara no hay que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía. Será posible que este poder cuya historia se escribió durante mil años con la sangre de los santos se habrá reconocido como parte de la iglesia de Cristo? Es una muy buena pregunta. Esto es a lo que nos dirigimos porque lo vemos. El anticristo ha sacado a Jesucristo fuera del plan de salvación. Sí. Han puesto tesoros de mérito y otras tonterías similares en su lugar. Martín, este es el problema y deseo que la gente pudiera entenderlo, pero no lo hacen. Eso es cierto. Y ves que el Papa Francisco está jugando un papel muy bueno como camaleón. Es un muy buen camaleón. Y el catolicismo no ha perdido un ápice de su aminosidad contra el verdadero protestantismo. Así es. Tal vez debamos ver cómo se sienten los católicos tradicionales al respecto. Porque debajo del camaleón que él retrata al mundo exterior esta es la verdadera manera que estoy seguro de que ellos el Papa también sienten. Es un poder del abismo. Bueno, aquí está la iglesia militante. Escuchemos lo que tiene que decir. La iglesia católica de la dimensión humana ha sido invadida por la herejía protestante. Cuando hablamos de la iglesia y bueno, eso es en realidad lo que estamos hablando, de ese gran grupo de católicos que se han unido a la mentira que es el protestantismo. El protestantismo es una mentira porque es una herejía. Hemos estado tocando este tema toda la semana y herejías como los sismos conducen al infierno para los impenitentes. Aquí está el problema de cada una de esas creencias provienen del catolicismo. Punto. No se les ocurrieron por su cuenta. No nos pertenecen. Estamos felices de compartirlos. Simplemente llévenselas todas. Cuando Martín Lutero y su coberta herética salían de la iglesia tomaron unas pocas con ellos y esas creencias y luego a lo largo de los siglos los seguidores de Lutero han tomado esos tesoros católicos y los distorsionaron casi hasta dejarlos irreconocibles. En el área de teología por ejemplo los protestantes no tienen ni idea de las sagradas escrituras aunque todos bailan como si lo interpretaran por sí mismos y llenan los espacios en blanco a medida que avanzan necesariamente inventando todo. Esto crea un ambiente donde en lugar de ser instruido por las escrituras tú las instruyes a ellas. Los protestantes imponen sus creencias personales en los textos y los tergiversan para significar lo más les guste. No son una iglesia normalmente son nada más que una organización sin fines de lucro que se reúne uno o dos veces por semana y de vez en cuando consiguen algo correcto en las escrituras pero la mayoría de veces hacen naufragar los textos sagrados porque han negado la autoridad de la iglesia católica que le dio al mundo la biblia es nuestro libro no lo tomas y luego nos dice lo que significa luego han negado la autoridad de la iglesia para interpretarlo correctamente aunque nuevamente la iglesia lo haya producido entonces reclaman un derecho que no poseen capacidad de interpretar las escrituras niegan la eficacia de los sacramentos especialmente la presencia real de Cristo cuerpo, sangre, alma y divinidad en la eucaristía duercen y distorsionan la sagrada escritura en el aire egoísta de decirles a las congregaciones lo que quieren escuchar no somos esencialmente todos iguales es decir en esencia niegan la iglesia y el que niega la iglesia niega a Cristo mismo ni un solo libro de la biblia por ejemplo pretende ser inspirado no hay ninguno los protestantes hablan y hablan de que la biblia está bien inspirada ya que la biblia misma ni siquiera afirma eso entonces ¿por qué lo creen? Martín yo pensé que la biblia era el aliento de Dios y pensé que era para corregir y enseñar y bueno obviamente no fue inspirado según la visión católica tradicional bueno la visión católica tradicional es una que niega la biblia y pone la tradición en su lugar por si la gente todavía estuviera pensando pero han cambiado no han cambiado la hemos visto en el espíritu de profecía correcto y solo ellos pueden interpretar la biblia para que tengamos el anticristo diciendo lo que la biblia realmente dice y diciendo que no es inspirada ellos la iglesia es la inspirada bueno lo que él está diciendo es tan ridículo y tan distorsionado que la iglesia católica romana nunca le dio a nadie de la biblia solo fueron buenos para eliminarla él no tiene ni idea de lo que pasó en la historia pero ves que esto es así y si la gente va y mira el video completo porque esto es solo una pequeña porción y esa es la verdadera postura católica la verdadera posición católica ella nunca ha cambiado ella es un camaleón el sistema el sistema y el punto es Martín la esencia de la biblia es la justificación por la fe y la justicia por la fe es parte del mensaje del tercer ángel y el mensaje del tercer ángel es no acepten la marca de la bestia porque entonces estás aceptando una justicia espuria que viene a través de rituales y tradiciones en lugar de la justicia sin mancha de cristo que se manifiesta por la obediencia a todos los mandamientos de dios así es del cual ellos no guardan ninguno los cambiaron en los movimientos que se realizan actualmente en los eeuu de norteamérica para asegurar el apoyo del estado a las instituciones y prácticas de la iglesia los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas esto fue escrito hace más de 100 años pero es más cierto ahora de lo que ha sido antes más aún están abriendo la puerta para que el papado recubre en la américa protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo está en laudato sí está en el proyecto 20-25 que es supuestamente una manifestación protestante institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad es el espíritu del papado es decir el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo ante aquellas por lo que Martín gran parte de la espiritualidad en el mundo occidental se ha perdido ¿qué tan fácil crees que sería cambiar el sentimiento y traerlo de vuelta? bueno de acuerdo a lo que está pasando en el mundo ahora no creo es muy difícil porque todo el mundo está tan cansado de todo el secularismo que la gente conservadora está cansada de todo el secularismo y están usando películas y entretenimiento para hacerlo como The Chosen por ejemplo que es una gran medida influenciado por la iglesia de los santos de los últimos días así es un movimiento mormón donde Brigham Young dijo que el diablo dijo la verdad sobre la divinidad yo no habría tenido a la madre Eva comiendo el fruto prohibido por cualquier cosa a través del don del pecado el hombre puede alcanzar la divinidad verás esas son declaraciones increíbles y ese es el liderazgo de esa iglesia sí y estuvo involucrado a través de Joseph Schmitt con los jesuitas a través de de Schmitt y todo el asunto es en realidad una organización dirigida por jesuitas y aquí en Times Square son ellos los que están recuperando la historia y el sentimiento asociados con los buenos viejos tiempos cuando la gente era cristiana ya ves y ese es el asunto tenemos que darnos cuenta de que el movimiento final será religioso sí y te parecerá muy bueno si no estás enterado de lo que estás pasando así que veamos qué están haciendo en el Times Square las luces del Times Square compartió la luz de Cristo esta navidad que e 일�o sabes te no iendo 寒 que sigla á . ¿Cómo coordinaron eso si son solo una iglesia? ¿Cómo consiguen que todos participen para cambiar sus pantallas? Tienen bastante influencia. Tienen bastante influencia. Así que al usar estos sentimientos nos llevan de regreso a esos buenos viejos tiempos. Ya ves, yo estaba pensando que que sí, hay un plan y Lucifer está detrás de todo esto, oh Satanás. Pero también debemos aprovechar esta oportunidad mientras la gente está en este estado de aceptación de estas cosas. Darles la verdad ahora. Y concentrarse en la segunda venida de Cristo. Porque todo el énfasis está en la primera venida cuando era un bebé. ¿Sí? Concentremos nuestro enfoque completamente en la segunda venida. Eso nos lleva a la política en los Estados Unidos. James Carville. Los nacionalistas cristianos como el orador Mike Johnson son una amenaza mayor que Al-Qaeda. Ahí tienes un lado del problema. El estrategia demócrata James Carville hizo sonar la alarma sobre el nuevo vocero de la Casa Republicana, Mike Johnson, diciendo que él y otros nacionalistas cristianos son una amenaza mayor para el país que Al-Qaeda. Mike Johnson, y lo que él cree que es una de las mayores amenazas que tenemos hoy en los Estados Unidos, Carville dijo al alcalde el viernes, te prometo que conozco a estas personas. ¿Estás hablando de cristianos nacionalistas? El alcalde dijo absolutamente. Carville respondió, esta es una amenaza mayor que Al-Qaeda para este país. Ahora, es extraño, ya que esto puede parecer que en realidad tiene razón. Él no sabe lo que significa, pero sí. Sí. Hay un punto. Hay un punto porque ¿a dónde puede conducir? Puede conducir a lo que la Biblia tiene predicho. Puede conducir a un choque entre el cristianismo verdadero y el supuesto cristianismo bajo el liderazgo del papado. Eso es exactamente lo que hemos visto todo este tiempo. Ahora tienes este cristianismo, todo el mensaje, todo el mundo está entusiasmado porque estamos recuperando los valores cristianos. Pero son los valores del papado. Así que escuchemos lo que Mike Johnson realmente tiene que decir sobre el tema. Alguien me preguntó hoy en los medios, dijo que es curioso, la gente tiene curiosidad. ¿Qué pasa Mike Johnson sobre cualquier tema? Bajo el sol, dije, bueno, ve y tome una Biblia y de tu estante y léala. Esa es mi visión del mundo. Eso es lo que yo creo. Les diré un secreto, ya que los medios no están aquí. Gracias por no permitir que entren los medios. Les diré un secreto porque querían venir, porque ellos querían, ya saben, tomar mis comentarios fuera de contexto como lo han estado haciendo con gran alegría durante los últimos dos semanas. El señor impresionó mi corazón varias semanas antes de que esto sucediera. Algo iba a ocurrir y el señor de manera muy específicamente me dijo en mis oraciones que me preparara, pero que esperara. ¿Prepararme para qué? Le dije al señor, tuve que sentir de que íbamos a llegar a un momento como el del Mar Rojo en nuestra conferencia republicana y en el país. Y miren, soy un bautista del sur y no quiero tomar, no quiero sonar muy escalofriante, pero ustedes saben, ok, está bien, pero saben, el señor habla a nuestro corazón y ha estado hablando conmigo acerca de esto y el señor me dijo claramente que me preparara, que estuviera listo y listo para qué, para qué, ok, no lo sé, nos viene un momento como el Mar Rojo. ¿Qué significa esto, señor? Y luego cuando los discursos de Ken McCarty ocurrieron, quien es mi amigo, fue depuesto, retirado de la silla. Vaya, esto es para lo que el señor me estaba preparando y empecé a orar más por ese asunto y entonces el señor comenzó a despertarme en medio de la noche a través de este proceso de tres semanas que estábamos y me hablaba el tiempo para el que asuma el señor elegirá un nuevo Moisés y gracias señor, tú me vas a permitir ser comparado con Moisés y eso, eso, eso no pasó y entonces las noticias fue Jim Jordan, que es como un hermano mayor para mí, bueno, eso no pasó y el señor me siguió diciendo que esperara, espera, espera, así que esperé, esperé y al final cuando llegó el señor dijo ahora da un paso al frente, yo, es un gran error, el señor dijo da un paso al frente, algunos discursos del éxodo en el capítulo 14 dicen que solo Dios vio el camino a través del turbulento mar, nosotros no podemos verlo, el hombre no puede verlos y yo creo profundamente en mi corazón, es mi convicción principal que Dios quiere que lo busquemos por el camino a través del turbulento mar, Martín, no tengo dudas de la sinceridad del hombre, por eso dije antes, no, no juzgamos a las personas, pero lamentablemente si sigue así, es un cumplimiento de la profecía y lo llama un éxodo, apertura del mar rojo, se alinea con Aarón, eso significa que va a estar hombro con hombro con Moisés, así que Martín, ¿quién es Moisés ahora? ¿es él Moisés o es Aarón? bueno, pensé que era Aarón, tal vez sea Moisés, pero tal vez el presidente será Moisés y él será Aarón, quién sabe, pero la cuestión del asunto es que es una experiencia de éxodo, de eso se trata el éxodo, no se trata de la ley de Dios, deja ir a mi gente para que puedan adorarme en el desierto y no iban a aprobarle si guardarían sus mandamientos en el desierto o no, entonces era una cuestión de obediencia a Dios como obediencia al sistema, tenemos un antitipo aquí, oh seguro, y es religioso, si puedes ver cada tentáculo de la religión está colgado en esto, ahora, ahora mismo si pueden seguir en esta línea marcharán hacia lo que es la marca de la bestia, sí, y sabiamente porque pensarán que es bíblico, entonces, qué importancia tiene que los iluminamos, eso es lo que estamos haciendo en este programa y le estamos pidiendo a la gente que nos ayude, por lo que Martín, este año ha sido un año tumultuoso, una vez más, sí, creo que fue casi como un grito de medianoche y los eventos ahora no serán una gran decepción, sino que en realidad llegará a la culminación, hacia la verdad, que es lo que estamos buscando, que nos dirigimos al enfrentamiento final con Malta, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, así que Martín, mientras cerramos este año con todos estos desarrollos interesantes, creo que es apropiado que leamos una declaración, Josué es representado como suplicando al ángel, ¿estamos ocupados en el mismo trabajo? ¿están nuestras súplicas ascendiendo hacia Dios con fe viva? ¿estamos abriendo la puerta del corazón a Jesús y cerrando todo medio de entrada a Satanás? ¿obtenemos diariamente una visión más clara y mayor fuerza para que podamos permanecer firmes en la justicia de Cristo? ¿estamos vaciando nuestros corazones de todo egoísmo y limpiándolos? ¿preparatorio para recibir la lluvia tarde del cielo? ahora es el momento en que debemos confesar y abandonar nuestros pecados que puedan ir de antemano al juicio y ser borrados ahora es el momento de limpiarnos de toda inmundicia de la carne y el espíritu perfeccionando la santidad y en el temor de Dios es peligroso retrasar esta obra Satanás busca incluso ahora mediante desastres en el mar y en la tierra sellar el destino de la mayor cantidad posible ¿cuál es la defensa del pueblo de Dios en este tiempo? es una conexión viva con el cielo en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue Martín cuando Miguel se levante entonces ese es el final del tiempo de prueba y será tiempo de angustia desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro esa es la promesa a la que debemos aferrar ¿no es cierto? y tenemos ese tiempo para hacerlo ahora mismo por esto vemos la importancia de tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida todos cuyos nombres están registrados allí serán liberados del poder de satanás es que es otra promesa es otra promesa y cristo ordenará que les quiten sus vestiduras inmundas y que sean vestidos con su justicia ¿es esto parte de la marca de la bestia y la advertencia contra ella? en un 100% y serán míos dice el señor de los ejércitos en aquel día en que haga mis joyas y los perdonaré como un hombre perdona a su propio hijo que les sirve en el tiempo de angustia satanás incita a los malvados y rodea al pueblo de dios para destruirlos pero él no sabe ese perdón ha sido escrito frente a sus nombres en el libro del cielo no sabe que ha sido que ha dado la orden quítales las vestiduras inmundas y vístelos con mudas de ropa nueva y pon una mitra de justicia sobre sus cabezas martín esto es lo que debemos hacer en el tiempo hacia el que nos dirigimos creo eso también es importante saber qué sucede detrás de escena es importante saber qué está pasando en el escenario de la historia pero es más importante que tengamos nuestros corazones en orden para los eventos finales sí y para llevar el mensaje a tantos como sea posible y es importante que entendamos el mensaje porque ¿cómo puedes llevar un mensaje que no entiendes? eso es cierto ¿cómo puedes explicar un problema si no lo comprendes? ¿cómo puedes apuntar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y la justicia de Cristo si no sabes que ese es el problema? cierto entonces martín esta es nuestra declaración de cierre para este año y ¿quién sabe cuál traerá el próximo? será tumultuoso lo podemos garantizar así que creo que el 2024 será tumultuoso lo podemos esperar que el 2025 será fascinante si Alice Bailey tiene razón en su en su plan en sus planes que le fueron manifestado por escritura automática entonces martín estamos viviendo en las etapas finales de la historia de la tierra y nuestra pregunta principal debería ser estoy bien con Dios así es es lo principal y si podemos responder eso de manera afirmativa entonces tenemos que preguntarnos ¿qué podemos hacer para salvar a la humanidad del precipicio? solo podemos llevarles la verdad así que tienes que llevarles la verdad porque solo se puede vencer el error con la verdad por eso necesitamos predicar la verdad tenemos que introducir un crescendo lo que ha sido un gemido debe convertirse en un fuerte grito que Dios nos mantenga fieles que él nos fortalezca que nos vistamos de toda la armadura de Dios y que estemos firmes en defensa de la verdad y la justicia contra las artemañas del diablo oremos padre celestial qué momento para vivir no es un momento fácil no es un sofá cómodo para sentarse pero es una época tumultuosa una época de gran interés una época de juicio definitivo señor abre nuestras mentes y corazones para que puedan comprender el problema y traer el poder del espíritu santo al mensaje porque las palabras por ellas mismas no pueden convencer a nadie sin el poder convincente del espíritu podríamos estar predicando en vano así que señor derrama tu espíritu según tu promesa en el último reinado en el nombre de jesús amén amén